Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Las autoridades arhuacas capturaron en las últimas horas al presunto responsable de la muerte de Julio Zabaleta Aluque, líder indígena arhuaco asesinado en un brutal ataque en la vía San Quintín, en Pueblo Bello. El detenido perteneciente a la comunidad cancuama confesó haber cometido el crimen. A la víctima le hurtaron un millón de pesos y objetos de valor cultural, como el poporo y un gorro de lana. El registrador de la paz Cesar Osvaldo Morales López y la funcionaria Liliana Amauriz fueron capturados por presuntos hechos de corrupción en la entrega de cédulas a extranjeros. También fueron detenidos Fackerson Gutiérrez y José Duloc, natural de República Dominicana. Los capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir y tráfico de migrantes, según la orden judicial emitida en su contra. Un trágico accidente de tránsito se registró en el corregimiento de La Loma, en el departamento del Cesar, donde Edison López falleció de manera instantánea al perder el control de su motocicleta, chocando contra un bulevar, aparentemente bajo los efectos del alcohol. La víctima iba acompañada de su compañera sentimental, quien sufrió graves heridas y se encuentra bajo observación médica. En un emotivo acto de reconciliación y memoria, el gobierno del Cesar inauguró el Parque de la Vida, Bosque Tropical Seco, un espacio simbólico dedicado a las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia. Hoy el gobierno del Cesar añade un componente a la búsqueda de la paz. Por su parte, la justicia se ha encargado de verdad, justicia y reparación. Nosotros hoy adicionamos el valor de la reconciliación y de la recordación para nuestras víctimas, a cada una de sus familias y los abrazamos con amor, con el amor del gobierno del Cesar. Un soldado del Ejército Nacional identificado como David Zapata Adaza, de 25 años, falleció en un accidente de tránsito en la vía entre Codasi y Cazacará, mientras se dirigía al batallón en la Jagua de Ibirico. La víctima conducía una motocicleta y chocó contra dos vehículos estacionados, cuyos conductores salieron ilesos. Un grupo de sujetos armados a bordo de motocicletas atacaron a tiros la fachada del Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocido como la Tramacúa. El ataque dejó daños materiales en rejas y ventanales, pero no se reportaron heridos. Según testigos, los atacantes huyeron rápidamente del lugar tras realizar los disparos, pese a la activación inmediata del plan de respuesta por parte de los guardias de seguridad. Un trágico accidente ocurrió en un lavadero de autos en Valledupar, donde un joven identificado como Joyber Pavón, de 17 años, perdió la vida al ser embestido por un vehículo. El lamentable hecho se presentó cuando uno de sus compañeros, de manera accidental, aceleró el automotor mientras lo subía a una rampa, impactando directamente contra el adolescente que se encontraba cumpliendo con sus labores cerca de una pared. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Las autoridades arhuacas capturaron en las últimas horas al presunto responsable de la muerte de Julio Zabaleta Aluque, líder indígena arhuaco asesinado en un brutal ataque en la vía San Quintín, en Pueblo Bello. El detenido perteneciente a la comunidad cancuama confesó haber cometido el crimen. A la víctima le hurtaron un millón de pesos y objetos de valor cultural, como el poporo y un gorro de lana. En un importante avance en la investigación, las autoridades capturaron al responsable de la muerte de Julio Zabaleta Aluque, líder indígena arhuaco de 72 años, quien fue asesinado en un brutal ataque en la vía San Quintín, en Pueblo Bello. El detenido, perteneciente a la comunidad cancuama, identificado como Rafael Francisco Hernández Maestre, aceptó su responsabilidad en el homicidio y confesó haber cometido el crimen. La captura se llevó a cabo gracias a la colaboración entre las autoridades locales y la comunidad indígena. Según la investigación, el responsable del crimen había robado un millón de pesos y objetos de valor cultural, incluyendo el poporo de la víctima. La comunidad indígena arhuaca y las autoridades locales celebran la captura del responsable y la aceptación de su culpabilidad, lo que marca un paso importante hacia la justicia y la reconciliación. La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del crimen y asegurar que el responsable reciba la sanción correspondiente. Bueno, mi querida periodista, les comento una tarea que estamos haciendo en cabeza de la Casa de Gobierno para esclarecer los hechos sobre el homicidio cometido al mayor Julio Salabata. Se pudo determinar que ya hay un nombre, hay una persona que hoy en horas de la mañana, atendiendo el interrogatorio, se declaró culpable de este hecho. Ahorita lo que viene es hacer una ruta intercultural, interétnica e interinstitucional para determinar dónde va a pagar la pena. Entonces, ya la persona que se le había dado captura ayer como presunto sospechoso, hoy se declara culpable de este hecho. Era como manera de informarle, pues, en cabeza de las autoridades de la Casa de Gobierno, que vamos trabajando. El registrador de la Paz, Cesar Osvaldo Morales López, y la funcionaria Liliana Amauriz fueron capturados por presuntos hechos de corrupción en la entrega de cédulas a extranjeros. También fueron detenidos Fackerson Gutiérrez y José Duloc, natural de República Dominicana. Los capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir y tráfico de migrantes, según la orden judicial emitida en su contra. En un operativo reciente, las autoridades capturaron al registrador municipal de la Paz, Cesar Osvaldo Morales López, y a la funcionaria Liliana Amauriz, por presuntos hechos de corrupción en la entrega de cédulas a extranjeros. También fueron detenidos Fackerson Gutiérrez y José Duloc, natural de República Dominicana. Estas capturas se produjeron después de que la Registraduría Nacional del Estado Civil cancelara 1.038 cédulas de ciudadanía a extranjeros por falsa identidad, la mayoría de ellas pertenecientes a ciudadanos dominicanos, venezolanos y ecuatorianos. Estos documentos fueron tramitados principalmente en Atlántico, Córdoba, Cesar y Bogotá. La Registraduría Nacional logró cancelar estos documentos gracias a la colaboración con Migración Colombia, la Cancillería y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijin. El rango de edad con mayor número de casos es entre 19 y 30 años, con 647 cédulas canceladas, equivalentes al 62% del total. El Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, advirtió a los colombianos que se prestan para ser testigos en la inscripción de registros civiles de nacimiento de extranjeros, ya que esto constituye un delito que puede llevar a la cárcel y causa un grave daño al Estado colombiano. La Fiscalía General de la Nación trabaja actualmente en la desarticulación de redes dedicadas a la falsificación de documentos y el tráfico de migrantes. La Registraduría Nacional del Estado Civil, en lo corrido del año, ha cancelado más de mil cédulas de ciudadanía por falsa identidad. Esto gracias a los cruces de base de datos que realiza nuestro Centro de Analítica, con la información suministrada por la Dijin, Migración y Cancillería. Estas cancelaciones, en su mayoría, obedecen a extranjeros de nacionalidad dominicana, venezolana, ecuatoriana. Dichas identidades habrían sido obtenidas de manera fraudulenta con el fin de obtener pasaportes, salir del país o cometer posibles delitos. Los departamentos con mayor expedición de cédulas son Atlántico, Córdoba, César y la Ciudad de Bogotá. Es importante resaltar que este hecho se presenta en personas entre los 19 y 30 años. Toda esta información ya fue suministrada a las autoridades competentes. Un soldado del Ejército Nacional, identificado como David Zapata Daza, de 25 años, falleció en un accidente de tránsito en la vía entre Codasi y Cazacará, mientras se dirigía al batallón en la Jagua de Ibirico. La víctima condució una motocicleta y chocó contra dos vehículos estacionados, cuyos conductores salieron ilesos. Un trágico accidente de tránsito que ocurrió en la vía que comunica a Codasi con el corregimiento de Cazacará cobra la vida de un soldado profesional del Ejército Nacional. La víctima, identificada como David Zapata Daza, de 25 años, se dirigía al batallón en la Jagua de Ibirico en el momento del fatal siniestro. Según informes de las unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, Daza conducía una motocicleta cuando chocó con dos vehículos estacionados en la vía. Los conductores de los vehículos, Luis Alejandro Quintero Picón y Walter José Borrero Ortiz, resultaron ilesos. La hipótesis preliminar es que la impericia en el manejo por parte del motociclista fue la causa del accidente. Un trágico accidente de tránsito se registró en el corregimiento de La Loma en el departamento del Cesar, donde Edison López falleció de manera instantánea al perder el control de su motocicleta, chocando contra un bulevar, aparentemente bajo los efectos del alcohol. La víctima iba acompañada de su compañera sentimental, quien sufrió graves heridas y se encuentra bajo observación médica. Un fatal accidente de tránsito sacudió al corregimiento de La Loma, jurisdicción del paso en el departamento del Cesar. Edison López perdió la vida de manera instantánea cuando, al parecer bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su motocicleta y chocó contra un bulevar. El trágico suceso ocurrió en una de las principales vías del corregimiento, donde López transitaba junto a su compañera sentimental. Tras el impacto, el hombre falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Su acompañante, cuya identidad aún no ha sido revelada, sufrió heridas de consideración y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano, donde permanece en estado crítico bajo estricta observación médica. Las autoridades locales llegaron al sitio del accidente para realizar el levantamiento del cuerpo y recoger pruebas que permitan determinar las causas exactas del siniestro. Según testigos, López habría estado conduciendo a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol, lo que pudo haber contribuido a la pérdida de control de la motocicleta. Estás viendo Canal. El TNC. El canal de nuestra gente. La Universidad Popular del Cesar, rumbo a la acreditación institucional. Tenemos los programas acreditados y exigidos. Y también contamos con las condiciones institucionales aprobadas por el Ministerio de Educación. ¡Vamos rumbo a la acreditación institucional! La acreditación institucional es compromiso de todos. En 1968, nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar. Y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En el corazón de Valle Dupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Un grupo de sujetos armados a bordo de motocicletas atacaron a tiros la fachada del Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valle Dupar, conocido como La Trama Cua. El ataque dejó daños materiales en rejas y ventanales, pero no se reportaron heridos. Según testigos, los atacantes huyeron rápidamente del lugar tras realizar los disparos, pese a la activación inmediata del plan de respuesta por parte de los guardias de seguridad. Aproximadamente a las 5 de la mañana del domingo, sujetos armados a bordo de motocicletas atacaron a tiros el Establecimiento Penitenciario de Mediana y Alta Seguridad de Valle Dupar, conocido como La Trama Cua, causando solo daños en la fachada, rejas y ventanales. Los hechos ocurrieron en cuestión de segundos y los atacantes huyeron del lugar, a pesar de la reacción de los guardas de seguridad que de inmediato se activaron para evitar un asalto o la toma del establecimiento carcelario. En la actualidad, La Trama Cua cuenta con 1.600 internos, entre los cuales se encuentran sujetos de alta peligrosidad. Recientemente hubo un movimiento interno de reclusos que llevó a estas celdas a Jonier Leal, condenado a 55 años de prisión por el crimen de su madre y hermano. Al respecto, el coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valle Dupar, manifestó que desde el momento en el que se recibió la novedad, una comisión policial llegó hasta el centro carcelario para brindar acompañamiento e iniciar las investigaciones respectivas. Dijo que presuntamente este ataque estaría relacionado con el sistema de visitas, cuyos protocolos de ingreso han sido reforzados y eso en parte ha molestado a la población privada de la libertad. Se están analizando los videos de las cámaras de seguridad. Se está tras la pista de los dos sujetos que dispararon contra la fachada y que se trasladaban en una motocicleta boxer de color negro. Se activó el plan candado y se mantiene reforzada la seguridad. Por otra parte, este medio de comunicación conoció de manera extraoficial que esta situación se estaría presentando por los reclusos de alta peligrosidad que han venido llegando al establecimiento carcelario como Pipe Tuluá, quienes exigen ciertas comodidades por formar parte de las mafias y poderes que dominan los espacios. En los últimos días se han venido realizando requisas en los pabellones donde se han decomisado drogas, teléfonos celulares y armas. Incluso, tanto el director, el mayor Carlos Yesid Molina Chaparro, quien ha venido apretando los controles en el centro penitenciario, ha recibido amenazas junto a otros funcionarios, quienes actualmente reciben protección. Un trágico accidente ocurrió en un lavadero de autos en Valledupar, donde un joven identificado como Joyber Pavón, de 17 años, perdió la vida al ser embestido por un vehículo. El lamentable hecho se presentó cuando uno de sus compañeros, de manera accidental, aceleró el automotor mientras lo subía a una rampa, impactando directamente contra el adolescente que se encontraba cumpliendo con sus labores cerca de una pared. Un adolescente de 17 años, identificado como Joyber Pavón, perdió la vida de manera accidental en el lavadero de autos donde trabaja en Valledupar. Fue embestido por un vehículo que se aceleró y arrolló contra una pared donde estaba el joven cumpliendo con sus labores. Algunos familiares de la víctima explicaron que, presuntamente, un compañero subió un vehículo a la rampa y este lo aceleró de manera accidental y se llevó por delante al adolescente, quien prácticamente fue aplastado por el automotor. Personas que se encontraban en el lugar de los hechos corrieron a auxiliar al adolescente y lo trasladaron de urgencia a la clínica de alta complejidad de Valledupar, donde falleció poco después de su ingreso por las múltiples fracturas presentadas. Personal del CTI se encargaron de realizar la inspección técnica del cadáver mientras adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos. La inseguridad galopante que enfrenta el municipio de Valledupar está llegando a los distintos barrios de la ciudad sin importar su cercanía a las zonas céntricas o más concurridas. Uno de los más recientes casos ocurrió en el barrio Obrero, donde sujetos armados agredieron y golpearon en el rostro al líder comunal, Juan Genker Rojas, en un intento de hurto cuando caminaba hacia la tienda del sector. El afectado manifestó que a primera hora del domingo, se trasladaba a la tienda a hacer unas compras habituales y fue sorprendido por dos sujetos en motocicletas quienes lo amedrentaron y pedían el teléfono celular. Gracias a Dios, yo no acostumbro a salir con nada de valor a la calle y solo me quitaron el dinero en efectivo con el que iba a comprar. Al ver que no tenía nada, me golpearon, no sé si con arma de fuego u otro objeto contundente, me tumbaron y me causaron algunas laceraciones en rostro y otras partes del cuerpo. Detalló que los delincuentes se trasladaban en dos motocicletas de color negro y rojo. Eran de contextura alta y el rostro lo llevaban tapado por el casco de seguridad. El afectado hizo un llamado a las autoridades para que actúen de manera contundente contra la delincuencia en la ciudad. Anuncian planes de seguridad y otras estrategias que evidentemente no dan los resultados esperados. Los habitantes de Barrio Obrero y San Joaquín se sienten acechados por la delincuencia, incluso el pasado viernes, una familia que estaba leyendo la Biblia en la sala de su casa, fueron sorprendidos por un delincuente, quien los sometió con un arma de fuego y se llevó más de cinco celulares y objetos de valor. Recientemente, las autoridades anunciaron acciones contra el microtráfico y los hurtos, con patrullajes intensificados en las calles de la ciudad que les estrechen el camino a los delincuentes, así como a la venta de estupefacientes. Estamos de frente contra el microtráfico, contra el hurto, porque esta es una alianza entre la policía, el ejército y la fiscalía, porque la prioridad es la tranquilidad de la ciudadanía, afirmó en su oportunidad el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco. Hoy el gobierno del Cesar añade un componente a la búsqueda de la paz. Por su parte, la justicia se ha encargado de verdad, justicia y reparación. Nosotros hoy adicionamos el valor de la reconciliación y de la recordación para nuestras víctimas. A cada una de sus familias los abrazamos con amor, con el amor del gobierno del Cesar. Es un homenaje muy potente para el país, para decirle que no queremos una víctima más, que no es posible que en un país tengamos que conmemorar un día como este, pero que lo que nos permite avanzar en la reconciliación y superar la indiferencia, es saber que la memoria es la única forma activa de vencer la muerte. Creo que nombrando a uno, yo siempre digo cuando nombramos una víctima, estamos nombrando a miles de víctimas en el país y como lo dice la placa, es un homenaje a nueve millones de víctimas del país que no debieron haber existido. Y que la apuesta colectiva que tenemos es por la paz, por la reconciliación y por hacer que cada vez todos los ciudadanos y ciudadanas seamos menos indiferentes al dolor de las víctimas de nuestro país. En honor a la memoria de las víctimas del conflicto armado que lamentablemente perdimos en nuestro departamento, pero que con este majestuoso evento le estamos diciendo que no los olvidaremos, que estarán con nosotros para siempre. Y gracias a usted Gobernadora por este importante momento, porque recordar es vivir y ellos siempre estarán en nuestros corazones. Muchas gracias a ustedes de verdad por permitirnos este espacio que sin duda va a marcar un antes y un después, porque cada persona que llega al departamento del Cesar, gracias a este bonito ejercicio, llegará a este parque que entre otras cosas lo que va a irradiar de aquí en adelante es vida. Bueno, mi nombre es Roberto Arroyo y de verdad que vine con la familia hoy a disfrutar de esta maravilla del Parque de la Vida y estamos súper encantados, ya que nos encontramos con diferentes culturas de nuestro departamento del Cesar, como es la que tenemos atrás que representa toda la cultura de la comunidad indígena y también tiene la sirena. Además de eso, observamos ahorita con un compañero Hernán Chari me decía que esto expresa el clamor de la víctima del conflicto armado. Entonces, estamos contentos y que en realidad hay que cuidar este bello parque, estamos contentos y queremos que la ciudadanía tenga esa cultura de preservarlo. Mi nombre es Luzmila Maestre, Amaya. Bueno, señora Luzmila, cuéntanos qué le parecen los monumentos que ha visto. Excelente, pues yo estoy emocionada viendo esto aquí en Valledupar, jamás pensé que fuera tan lindo esto, gracias al señor gobernador, a nuestra gobernadora. Hernán Chari, sí, muy bonito el parque para que, muy bien, ojalá pues lo cuiden, que es lo importante, que tenga sentido de pertenencia a la comunidad, verdad, pero está muy bonito, sí, muy bien los monumentos, están muy bien, muy bien los monumentos. Gracias.